¿Qué es la educación sanitaria? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer para programar estas actividades? Entre ellos, pues vamos a hablar de qué es lo que sucede, digamos, cuestiones médicas, enfermedades presentadas post desastre, o sea, tras un acontecimiento que ocurre ya sea natural o por acción de un incendio o otros desastres que pueden suceder, especialmente en nuestro país, entonces vamos a hablar qué es lo que debemos de tomar en cuenta para poder tener un seguimiento y unas condiciones adecuadas tras este problema. Entonces, entre las enfermedades que más se han presentado posteriormente a un desastre han sido las siguientes, pues algunos por transmisión por agua y alimentos, entre ellos pues vamos a tener lo que es el cólera, la intoxicación alimentaria, la fiebre tifoidea. Entonces, pues esto se transmite a través de los alimentos y no están bien, no los tenemos bien conservados o bien limpios como se necesita el agua, pues es importante para esto. El otro, pues los contagios interpersonales, pues entre ellos pues a consecuencia de la mala higiene y otros aspectos que vamos a tener, vamos a, probablemente se van a desarrollar otras enfermedades como la chigelosis, la diarrea, las diarreas no específicas, infecciones de la piel, a consecuencia del streptococco, la sarna, las hepatitis infecciosas. Eso es por contagio interpersonal. En el sistema respiratorio, pues vamos a adquirir algunas enfermedades como el sarampión, la tosferina, la defiteria, la influencia, la tuberculosis y otras enfermedades que pueden aparecer. Y por transmisión, por vectores, pues vamos a tener algunas pestes transmitidas por la mosca o roedores, la fiebre recurrente, malaria, el dengue, el mosquito y otros vectores que pueden atacar otras enfermedades que actualmente aquí está de moda ahora la chikungunya y el zika. Entonces, estos pues si no se tienen todas las medidas adecuadas, pues vamos a presentar. Aquí les muestro una diapositiva donde vemos, pues, tras un desastre de una inundación. En la prioridad de la salud, pues desastre, pues vamos a tener ciertas prioridades y que le vamos a dar mucha relevancia. Entre ellas, pues, el abastecimiento de agua, que es importante. Entre esto, la disposición de excretas, que es importante también para no contaminar, manejo de residuos sólidos e instalación de un albergue saludable. Luego de atender las necesidades básicas, hay que adoptar algunas medidas de importancia también, como son el control de los alimentos, las prácticas de higiene personal, control de vectores. Entonces, tenemos que controlar, digamos, las áreas donde pueda proliferar, digamos, los mosquitos que nos pueden transmitir, pues, la malaria, el dengue y otras enfermedades que ya habíamos mencionado anteriormente. En cuanto al abastecimiento de agua, pues, tenemos que tomar muy en cuenta ciertos parámetros para poder obtener una agua, pues, bastante higiénica y que no pueda comprometer la vida de las personas. Entonces, vamos a decir que la amenaza más grave para la salubridad en tiempos de emergencia es la transmisión de patógenos como son las fecales, ¿verdad?, debido a unas adecuadas condiciones sanitarias. Por eso es importante, digamos, cuando se instala un albergue, tomar estas medidas de importancia. La higiene y protección del agua, del consumo humano, ¿verdad?, cuya ingestión, pues, provocaría la aparición de diarreas, disentería, hepatitis infecciosa y otras enfermedades. Por esta razón, siendo el agua un elemento vital para la población, afectada especialmente para los niños y ancianos, es indispensable disponer de un abastecimiento permanente, una cantidad suficiente y de fácil acceso, con acciones de control, de vigilancia de su calidad. Entonces, tenemos que tener los depósitos de agua, pues, bien cuidados. Las medidas de racionamiento dependerán de las necesidades de las personas y se deberán vigilar su consumo y conservación. Entonces, no hay que hacer mal uso de este recurso porque en esto, pues, es importante conservar el agua hasta donde sea posible. Entonces, hablando de esto, el consumo diario de agua por persona, vamos a decir que una persona, pues, más o menos va a consumir de 15 a 20 litros por día, por persona. En centros de salud, pues, se aumenta, pues, va a ser de 40 a 60 litros y en centros de alimentación, pues, es de 20 a 30 litros. Entonces, estos son los promedios más o menos los que se debe de tener acceso a lo que es el agua. También en el agua, pues, tenemos que hacer análisis para ver si está apta para el consumo y cuando se hace un análisis bacteriológico del agua, pues, lo ideal es, pues, que no se encontrara E.coli, ¿va? O que se encontraran, al menos, directrices apropiadas para poder controlar, ¿va? De 1 a 10 E.coli por 100 mililitros, pues, es tolerable, ¿va? De 10 a 100 E.coli por 100 mililitros, pues, ya se considera, pues, que el agua está contaminada y requiere ya de un tratamiento especial. Cuando encontramos, pues, ya más de 100 E.coli por 100 mililitros, pues, ya decimos que el agua está muy contaminada y no es apropiada para el uso o el consumo adecuado. Entonces, esto lo podemos ver. Entonces, por eso es que tenemos que tener presente que el agua, tenemos que darle un cuidado especial en estos casos. El método más sencillo para proteger la calidad del agua es cubrir los depósitos de almacenamiento. Entonces, eso es algunos parámetros que debemos de considerar y tomar en cuenta. Cuando el agua está turbia, entonces, podemos proceder a decantar el agua o ponerla en reposo. Entonces, va a haber una sedimentación y entonces ya podemos tomar el agua para que pueda ser utilizada. La filtración por arena es un método eficaz para el tratamiento del agua. La desinfección química para el tratamiento de grandes cantidades de agua solo resulta recomendable en caso de que el almacenamiento y la filtración por arena no sean suficientes. Existen varias alternativas para desinfectar y purificar el agua que pueden aplicarse en el hogar. Entonces, ahí, bueno, puede asesorarse, pues, algunos otros métodos que se puede utilizar para mantener el agua aceptable. Entre las recomendaciones que podemos aplicar o podemos considerar en estos aspectos, pues, vamos a decir, cualquiera sea la fuente de abastecimiento de agua, deben tomarse de inmediato las medidas necesarias para protegerlas, ¿verdad?, evitando así la contaminación. En caso que el agua se tome de un pozo o manantial, estos deberán ser cercados o protegidos, o sea, para evitar que se acerquen animales o que vayan a tirar basura cerca o que lleven otros aspectos que pueden hacer que el agua pueda contaminarse, evitando que se extraiga agua con recipientes individuales, o sea, que puedan contaminar la fuente de abastecimiento. Entonces, hay que tener un recipiente adecuado solo para extraer el agua y no cualquiera persona que llegue con cualquier recipiente. Entonces, así tenemos alta posibilidad que el agua pueda contaminarse. El método más sencillo para proteger la calidad del agua es cubrir los depósitos de almacenamiento de una tenga, ya sea en toneles, en tinacos o en pozos. Entonces, siempre hay que cubrir ese abastecimiento. En caso que la fuente seleccionada requiera de un tratamiento, esta debe de hacerse en la medida mínima e indispensable para estar seguro de que resulta aceptablemente potable utilizando una tecnología apropiada y un método fiable para que esta agua pueda ser tratada de la forma adecuada y que pueda ser consumida con mayor seguridad por la población. Entre la disposición de excretas es muy importante tomar en cuenta que en la mayoría de las situaciones de emergencia, la disposición de excretas es un problema al que debe dedicársele tanto esfuerzo y en el que se debe actuar con tanta celeridad como el abastecimiento de agua. Entonces, tanto el agua como la disposición de excretas siempre debe darse de una importancia significativa, porque si no tenemos cuidado con esto, pues vamos a contaminar cualquier fuente de agua que tengamos o cualquier área que esté cerca. Proveer instalaciones adecuadas para la defecación es una de las varias intervenciones de emergencia indispensables para la dignidad y la seguridad de la salud y del bienestar de todas las personas que estén en esa área. También hay algunos indicadores de letrinas, entonces tienen que ser accesibles y para el uso de una letrina se dice que máximo 20 personas. Entonces, tenemos que tener, o sea, cuando uno piensa hacer un albergue, pues tiene que planificar bien esto para que no haya acumulación de personas en esto y puedan así, pues rebasar o no darse abasto para la atención de los desechos. Las letrinas deben estar dispuestas por familia y o separadamente por sexo. Entonces, en eso ya sea que coloquemos una letrina para una familia determinada o que también hagamos que una letrina, pues, sea usada solo por mujeres y otra, pues, sea usada solo por varones. En la construcción, pues, se dice que el terreno donde debe construirse la letrina debe ser ubicado en un nivel inferior respecto a la fuente de agua. Entonces, no tenemos que poner las letrinas en los lugares altos, ¿verdad? Entonces, si tenemos la fuente de agua más abajo, entonces, cuando hagamos estas letrinas, entonces, nos van a contaminar la fuente de agua. Entonces, siempre tenemos que pensar que tiene que estar en los lugares bajos, ¿verdad? El fondo de la letrina debe encontrarse como mínimo a dos metros por encima de la napa fiátrica. Entonces, debe estar, digamos, no donde tenemos el, porque cuando uno abre un pozo de letrina, pues, no debe ser muy profundo, porque si no puede uno llegar donde puede encontrar agua y si encuentra agua, pues, esto puede contaminarse, ¿verdad? Estar ubicado por lo menos, dice, a 30 metros de distancia de toda fuente de agua. Entonces, tiene, o sea, tenemos que guardar ciertas distancias para evitar la contaminación. Algunos indicadores de práctica de higiene, pues, es indispensable mencionarlos porque tenemos que adistrar a la población o al equipo que se encuentra en esos momentos. Entonces, es indispensable tener cómo vamos a hacer la disposición de las excretas. Para la disposición de las excretas, pues, deben utilizarse los baños y de los niños ser dispuestos, pues, ser inmediatamente de manera higiénica, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacerlo, no, por lo menos en los niños, cuando se les cambia el pañal y está con ese, pues, no dejarlo ahí guardado, no, que de una vez, pues, tratar de disponer de ella, ¿verdad? Las personas deben usar los baños de la manera higiénica por el bien de su propia salud y de los otros. Entonces, siempre hay que pensar en mi salud, pero también tengo que pensar en la de los demás, porque estamos, cuando se está en una comunidad así, pues, hay varias personas. El baño debe ser de uso familiar, debe ser utilizado de manera más higiénica y segura, manteniendo limpio siempre ese lugar, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque se ha visto también que, digamos, las personas, pues, si no cuidan ese lugar, pues, hay probablemente contaminación. Los padres deben mostrar conocimiento de la necesidad de disponer de manera segura las heces de los niños, o sea, que tienen que recibir instrucciones como manejar todos estos aspectos. Las familias que participan en los programas de letrinas deben registrarse por los organizadores o agencias para recoger los materiales. Las personas deben ser, las personas deben ser limpias de sus manos después de defecar y después de haber limpiado las heces de los niños, al mismo, antes de cocinar también o de ingerir algún alimento. Entonces, eso nos permite, pues, disminuir el riesgo de infecciones. El manejo de los residuos, entonces, es importante considerar que los residuos deben colocarse en recipientes o contenedores diariamente para su recolección y hacer, pues, una disposición final de ellos. Los padres y los hijos deben conocer el alto peligro de manipular con los residuos médicos, especialmente las agujas y otros enseres que pueden conllevar a que se puedan contaminar. Entonces, estos, pues, sí, si están manchados con sangre o con otro tipo, pues, se pueden lesionar y se pueden tener problemas médicos posteriores. En el manejo del agua residual, pues, en la área cerca de los refugios o puntos de agua deben estar fuera del área donde se evacúan las aguas residuales. Y el local donde se drena el agua residual debe permanecer limpio. Entonces, siempre la limpieza es importante ante ello. Las personas deben remover las aguas estancadas próximas a sus viviendas y disponer de las aguas residuales de manera apropiada. Tienen que tener un manejo adecuado para que evitemos todo riesgo de canversión. Existen demandas por las herramientas y trabajos de drenaje. Las personas deben evitar entrar en el cuerpo de las aguas donde hay riesgo del agua que pueda tener miosis y uno se puede infectar ante estos problemas. Entonces, debe uno tratar de llevar acá. Otra de las recomendaciones, pues, dice, una evaluación rápida del daño y necesidades son requeridas para decidir las acciones de emergencias. Es mejor instalar rápidamente un sistema básico de alimentación de los desechos humanos que esperar a instalar más tarde un sistema más perfeccionado. O sea, a veces uno dice, voy a mejor para no hacer doble gasto, entonces voy a instalar de una vez algo más profesional. Pero en el desecho, pues, aunque sea algo improvisto, se debe de hacer para tener ese manejo adecuado. Debe utilizarse las técnicas más sencillas posibles de la manera que el funcionamiento y mantenimiento pueda recurrir a la pericia y a los recursos locales. Entonces, tiene que tener en cuenta, pues, con qué recursos cuenta a nivel local. Efectuar un plan especial de educación sanitaria para la disposición de excretas. La eficacia de los servicios dependerá en gran medida del mantenimiento que se lleve a cabo con regularidad de estos desechos. Es importante. Entre los residuos sólidos en caso de desastre, entonces, hay una correlación entre la eliminación inapropiada de residuos sólidos y la proliferación de incidencia de enfermedades transmitidas por los vectores. Debido a factores como la deficiencia y la carencia de un sistema de recolección, lugares inaccesibles, falta de conocimiento del problema y de sus soluciones. Entre ellos, pues, la educación sanitaria y la participación de la población que está metida o inmiscuida en estos aspectos. O sea, por ello, es importante el manejo y la disposición de los residuos sólidos, por ejemplo, la basura, de tal modo que se evite, pues, la creación de problemas ambientales y de salud. Otra de las recomendaciones, pues, también que debemos tomar en cuenta es el almacenamiento. Entonces, los recipientes deben estar apartados del suelo, por ejemplo, sobre una tarima. Deben vaciarse y lavarse todos los días estos recipientes para que no acumule sustancias de sedimentación en el recipiente y puedan esto, pues, contribuir a la contaminación. Si el servicio regular no tiene acceso a la zona donde se encuentra la población afectada, como por lo menos los albergues o campamentos, ubicar puntos de acopio de residuos en los alrededores y colocar depósitos de contenedores para almacenamiento lejos de las fuentes de agua. La recolección, pues, en caso de no existir servicio regular de recolección y disposición final, organizar el servicio de recolección, transporte y disposición final de los residuos con intervención de las personas que habitan el albergue o el campamento. O sea, siempre formar un comité para que se pueda hacer de una disposición de estos elementos de una forma adecuada. En la disposición, pues, para la disposición final de los residuos sólidos, usar el método del entierro, que es relleno sanitario, que es lo más aconsejable, antes de que se convierta en una molestia o en un riesgo para la salud, mediante la construcción de trincheras. Entonces, a través de esto, pues, uno puede, digamos, tratar de deshacerse de estos desechos sólidos, como la basura, para no contaminar el resto. En la promoción de la higiene, pues, vamos a ver algunos aspectos muy importantes que debemos de tomar en cuenta, como la disposición de las excretas. Para la disposición de las excretas, las personas deben utilizar los baños, las heces de los niños deben ser inmediatamente dispuestos y de manera higiénica. Las personas deben usar los baños de manera más higiénica, por el bien de su propia salud y de otras personas que se encuentran en ese momento. El baño de uso familiar debe ser utilizado de manera más higiénica y segura, manteniendo limpio siempre ese lugar. Y los padres deben mostrar conocimiento de la necesidad de disponer de manera segura de las heces de los infantes, ¿verdad? Y las familias que participan en el programa de letrinas deben registrarse por las organizaciones o agencias para darle un mejor uso de esos materiales, ¿verdad? Y las personas, pues, deben siempre tener limpias las manos después de defecar o después de limpiar a sus niños y, como habíamos dicho antes, pues, antes de comer y de cocinar los alimentos. Siempre hablando, pues, de la promoción de la higiene, pues, el manejo de los residuos, pues, los residuos deben ser colocados en recipientes o contenedores diariamente para su disposición final. Y los padres e hijos, pues, deben conocer el alto peligro que tiene la manipulación si hay algún lugar donde se hacen curaciones, se ponen inyecciones, pues, deben de tener cuidado que no acercarse a esos lugares para poner de una manera adecuada dar uso de estos desechos. Siempre hablando del manejo del agua residual, pues, áreas cerca de los refugios o puntos de agua deben estar fuera del lugar donde se evacúan las aguas residuales. Y el local donde se drena el agua residual debe permanecer lo más limpio que se pueda. Y las personas deben remover las aguas estancadas próximas a sus viviendas y disponer de aguas residuales de manera apropiada. Entonces, no hay que dejar que aparezcan en lugares aguas estancadas. Existe demanda de herramientas y trabajo para promover los drenajes y que esto sea de una forma adecuada. Y las personas deben evitar entrar en aguas contaminadas para no adquirir ciertas enfermedades que pueden poner en riesgo no solo su vida, sino que del resto de los albergues. Entonces, esto es lo que tenemos para el día de hoy con respecto a cómo manejar todos estos desechos, el agua y todo eso que es importante cuando sucede un desastre para que no se complique más o que puedan conllevar a una contaminación más grande que lo que puede suceder tras un desastre. Entonces, son las medidas que debemos de tomar en consideración y que la población que está en esto debe planificar cuando se haga un albergue o planificar bien y tomar las medidas adecuadas para poder llevar a cabo todos estos saneamientos ambientales que nos ayudan a que las personas puedan disponer y hacer uso adecuado de estos elementos para evitar la contaminación de todas estas personas. Si alguien tuviera alguna pregunta respecto al tema, nos pueden enviar su inquietud y con mucho gusto trataremos de darle respuesta a su inquietud. Buenas noches. Gracias.